Hola chicos, lenguaje 57. Para los que ven este vídeo por primera vez sin haber visto otros, les prevengo que es una serie, en concreto dentro del lenguaje, del uso correcto de las formas verbales. Hemos explicado ya unas cuantas y hoy nos toca el futuro de indicativo. Esta estructura, que también está suficientemente explicada en vídeos anteriores, pues representa las formas no personales, modo indicativo, modo subjuntivo e imperativo. A la izquierda hemos colocado los simples, aquellos que tienen una sola palabra, que si lo del verbo saltar sería salto, saltaba, salté, saltaré, saltaría, y los compuestos he saltado, había saltado, hubo saltado, habré saltado y habría saltado. Y los del modo subjuntivo, lo mismo, simples, compuestos, y aquí el imperativo. Hoy nos vamos a preocupar del 13. Futuro imperfecto. Tal como dice su nombre, futuro imperfecto de indicativo, ya está dicho todo. Modo indicativo. Indicativo, bastante seguro. Muy convencido de lo que dice. No dudoso, probable, como es el subjuntivo. No. El indicativo es para cuando uno lo tiene bien claro. Comeré. Y no. A lo mejor coma, si comiera, que eso sería el esto. Y no digamos el imperativo que se distingue de todos. Come, comed. Comeré. ¿Eh? Bien. Así que será el yo comeré. El 13. El futuro. Colocamos nuestro canal del tiempo. Delimitamos la raya finísima del presente. Nuestra bolita que está aquí avanzando siempre hacia el futuro y haciendo la divisoria entre el futuro y el pasado. El futuro, lógicamente, parece que tenga que estar aquí. Y efectivamente, el futuro simple es una acción que es el futuro imperfecto. O sea, se le llama futuro simple o futuro imperfecto. De las dos maneras. Porque lo es. Simple porque tiene una sola palabra. ¿Eh? Comeré. E imperfecto porque tiene la acción inacabada. Y también acabada. Comeré. Oye, ¿está acabada esa acción? ¿Cómo va a estar acabada si no está empezada? Si te he dicho que comeré. No te he dicho que esté comiendo porque si estoy comiendo o como, podrías imaginarte que ya he comido algo, que ya he empezado. No, no. Aquí es que ni he empezado. O sea, que es inacabada totalmente. Por eso es futuro imperfecto. ¿Y dónde estaría? Pues muy fácil. Estaría aquí en un tiempo futuro. Dentro del campo del futuro. Ahí estaría nuestro 13. Y no nos podíamos haber quedado ahí ya. Decir, sí, sí. El futuro, siempre aquí en el futuro. No. El lenguaje hay que complicarlo todo. Porque complicar las cosas las puede hacer más complicadas, pero las hace más interesantes. Y es lo que pasa con el lenguaje. Por eso es complicado. Porque es interesante. Porque es bonito. Pues dicen que hay otro futuro de obligación que dice, que sustituye al presente los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa? Oye, eso es un mandato. ¿Y por qué te lo dice en futuro? Te lo tendría que decir con el 6, con el presente de imperativo. Honra a tu padre y a tu madre. ¡Ah! Muy bien. Eso está mejor. O sea, que tenemos un 13, un honrarás, que está haciendo de presente. Y este le llaman el futuro de obligación. Obligación. Otro. Mira. Otro ejemplo. Y te tomarás ahora mismo esa sopa. Te tomarás ahora mismo esa sopa. ¿Eh? Que podrían haber dicho también. Te vas a tomar ahora mismo o toma ahora mismo esa sopa. Con el imperativo. Pues no. Utilizamos el futuro. Y tomarás ahora mismo esa sopa. Y luego te sentarás tal, 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 tal. ¿Eh? El de luego te sentarás, ese sí. Ese ya está aquí. Porque nos han marcado con el luego el tiempo futuro. Pero el de tomarás ahora mismo. ¿Cuándo es ahora mismo? Ahora mismo. En el presente. Honrarás a tu madre. Te tomarás la sopa. Bien. Hay otro que es de probabilidad. ¿Y cuántos años debe tener Jacinta? Hace mucho que no la vemos. ¿Cuántos años debe tener? Pues no sé. No sé. Probablemente. Tendrá. Tendrá. ¿Eh? Eh. 15. Y fíjate. Que he puesto un futuro. No porque los vaya a tener nuevos, no. Ahora tendrá. Ahora tendrá. O sea que es otro uso. Del 13 pero en el presente. Y este es el futuro de probabilidad. ¿Cuánto cuesta este estuche? ¿O cuánto debe costar este estuche? O aquel estuche que vimos en la tienda. No sé. Costará unos 15 pesos. Y no dices cuesta. ¿Eh? Costará. Costará. Probablemente. Haces así con la mano. Costará. Unos 15 pesos. Futuro de probabilidad. Que también es un presente. Este ha sido nuestro futuro imperfecto. Facilito. ¿Eh? Bueno. Para que quede el gráfico completo. Pasado. Presente. Futuro. Nuestra línea ascendente. Y siempre positiva de la vida. ¿Eh? Y los usos del 13. De nuestro futuro imperfecto de indicativo. Bien. Hasta otro.